Aplausos Aplausos Que se han producido a su piano Yo quiero comenzar el daño al fuego Con este mismo amor Que me �ife en tu agua Y ya después que pases muchas cosas te ha repetido que tengas mucho miedo vas a saber De aquello que dejaste, lo que más me hiciste, pero ya no hay remedio Siempre me gustó, pa' que me vaya, que será tu cruel adiós, mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo, con este mismo amor, que me hace tanto más Y ya después, que pasen muchas cosas, que estaré bendito, que tengas mucho miedo Vas a saber, de aquello que dejaste, lo que más quisiste, pero ya no hay remedio Siempre me gustó, pa' que me vaya, que sea tu cruel adiós, mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo, con este mismo amor Él me hace Él me hace Nada más Nada más No quiero comenzar el año nuevo, con este mismo amor No quiero comenzar el año nuevo, con este mismo amor No quiero comenzar el año nuevo, con este mismo amor Y antes de yoernas tres personas sinceras Seré sin ti, déjame volver, volveré contigo Te lo pido, volviendo en mis labios Mi ropa, lo que más te vive y por qué, ¿qué dirás? Seré tu amante, lo que tenga que ser Seré lo que me miras tú Amor, lo digo muy de veras, haz conmigo lo que quieras Reina, esclava, conmigo Alguien dejame volver, volveré contigo Ya lo sé, ahora estás con esa Pero todo el mundo sabe que no es nada por ti Déjame volver, volveré contigo Y seré tu, mi señora, vendrán si te quedes a tu lado Amor, déjame volver, volveré contigo Y no dudes, haz en mis palabras Te juro por mi vida, te juro por mi vida, que te amo muy de veras Seré tu amante, lo que tenga que ser Seré lo que me miras tú Amor, te juro por mi vida, que te amo muy de veras Haz conmigo lo que quieras, haz conmigo lo que quieras Muele, haz conmigo lo que quieras No seas culo No seas culo No seas culo Ha sucedido una emergencia Se siguen deschichando las mujeres Luego dicen que yo tengo la culpa, ¿eh? De sus pirujerías, de ustedes Cuarenta D No te creemos, ¿verdad que no le creemos, muchachos, que es ella? No se veía Gracias, mi hija, por su raciérsote, se le agradezco mucho No tenía de este color Gracias, mi hija, por su raciérsote, se le agradezco Y a veces lo agradezco Gracias, mi hija, por su raciérsote Gracias, mi hija Gracias, mi hija Y aunque no quieres este oro que yo te ofrezco Y aunque no quieres conocerte en el de nombre de cualquier voz Yo te seguí en el entorno Yo sé que no podrás ganas amarme Que a tu cariño llegué demasiado tarde No me despreces, no eres mi culpa, no seas mal Porque tú eres el que quiero enamorarme Me da la prueba ser y te conteres Si no quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no he sido por ti Pero qué puedo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tan igual y sin condiciones Sin esperar que un día te metieras como yo Consciente estoy pero que mi luz no me verás Tal vez mañana yo despierta sola Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú No ves que así yo soy feliz Consciente estoy de amor Que no eres para mí No hay necesidad de que me desprecies No hay necesidad de que me despierta Tú ponte en mi lugar, me querías La diferencia en que tú y yo no me seguí A corazón que yo en tu lugar Que no puedes engañarme Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien por qué no lo haces ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero más problemas Por favor Si te vas a ir con ella También Lo que pasa es que no me doy cuenta Lo que pasa es que no me doy cuenta Lo que pasa es que ya no me doy cuenta Y es que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que yo ya no quiero más problemas Por favor Y es que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas Lo que pasa es que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que yo no me doy cuenta Lo que pasa — que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que yo no me doy cuenta ¡Suscríbete al canal!